Hola mis chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo este maquillaje que le hice a mi esposo. Bueno, ya que estaba yo con los ojos un poco cansados, él se ofreció que lo maquillara. Bueno, él quería que le hiciera algo de un personaje, así, Hall creo que se llama. Y bueno, yo hice mi intento, espero que les guste. Y bueno, yo lo único que hice fue, vamos a hacerlo de una manera fácil y práctica, porque no quiero hacer cosas muy complicadas tampoco. Vamos a utilizar un lápiz marrón, o puedes utilizar cualquier lápiz que tú tengas. Y vamos a marcar lo que son la nariz, la parte de las cejas, solamente para que te guíes un poco más o menos, luego después que vas a utilizar la pintura verde, se te haga un poco más fácil. También voy a estar marcando la parte de la boca. Voy a estar utilizando esta pintura verde, que es para el rostro, y lo combiné solamente un poquito con agua, para que sea un poco más cómodo a la hora de aplicar. Ok, esta pintura la vamos a aplicar en todo el rostro y los hombros, dependiendo de ustedes, si es que su pareja, novio, no sé, quiera disfrazarse de Hall, puede estar sin polo, o también con un BBD, o bueno, depende, con una camisa, no sé, depende como gusten. Pero bueno, vamos a pintar todo, todo verde, y ya luego después de esto, vuelvo. También estoy utilizando este polvo translúcido de ELF, que me permite hacerlo un poco más mate, y que nos pueda durar más tiempo. Para que no se vea algunas partes así súper brillosas, y algo así, entonces, porque tal vez puede hacer que sude, mejor es ponerle un polvo translúcido. O también le puedes poner sombra, pero yo creo que mejor un polvo translúcido. Ya que sería un poco más práctico, porque con sombra, vas a tener que hacer con brochas tal vez pequeñas, y te va a costar un poquito de tiempo, pero más fácil, un polvo translúcido. Voy a estar utilizando cualquier paleta que tenga un color verde, verde o verde oscuro, o si no tienes verde oscuro, no te preocupes, utiliza verde y color negro. Voy a estar marcando también con sombra verde y color negro algunas partes del rostro, que viene a estar como bien furiosa. Y también voy a marcar la parte de la nariz, y hay unas líneas, así unas líneas de expresión, un poco furiosas. Vamos a marcar también con un pincel pequeño, o puedes hacerlo con lo que tú te sientas más cómoda. Bueno, chicas, de esta manera vamos a estar marcando todas las partes que sean necesarias, puede ser la frente, la parte de la boca, depende de ustedes cómo lo quieran hacer, pero yo traté de hacerlo lo más sencillo y fácil para ustedes, también para que no sea tan trabajoso, y creo que es un maquillaje que es más fácil de hacer. Ahora voy a comenzar con la boca. Con un pincel pequeño voy a estar marcando lo primero. Puedes hacer la boca un poco más grande si gustas. Yo estoy utilizando sombra verde oscura alrededor de lo que viene a ser la boca. Y vamos a ir difuminándolo para que no se vea tan tan marcado. Igual también vamos a hacer en la parte de los ojos y también en el párpado. Vamos a ir oscureciéndolo poco a poco. Con este delineador vamos a estar marcando los dientes. Los dientes superiores los voy a hacer grandes y los de abajo pequeños. Para la parte oscura de la boca voy a estar utilizando gel negro para que sea más duradero y bueno, no brilla. Lo bueno del gel que no brilla y es mejor. Ahora con un color medio gris o plomo como le quieran llamar vamos a pintar los dientes. Luego también lo puedes sellar con polvo traslúcido o lo puedes dejar así pero es mejor ponerle polvo traslúcido para que no se vaya a manchar a la hora de mover la boca. También vamos a marcar la parte de los hombros los trapecios creo que se llaman, no sé. Bueno, vamos a marcar un poco lo que viene a ser los músculos. Vamos a hacerlo así un poco tosco. Bueno, vamos a terminar ya casi lo que es la parte del cuerpo. Yo estoy utilizando sombra verde y en algunas partes estoy utilizando sombra oscura. Bueno, esto fue mi intento chicas. No fue nada fácil porque no es fácil pintar a otra persona. Bueno, espero que les haya gustado este maquillaje de mi esposo. Nos vemos hasta la próxima chicas. Cualquier petición me lo puedes dejar aquí abajo. No te olvides de regalarme un like si es que te gustó. Bye, bye.